Sí, bueno, naturalmente estamos acompañando a los legisladores patagónicos en esta sana costumbre institucional. Yo creo que, haciendo un poquito de historia, muy brevemente, empezó en Río Vallejos. He sido legislador por mi provincia durante dos periodos y prácticamente estaba abandonado el Parlamento Patagónico. Y entonces, esto me reconforta desde lo institucional porque no solamente tratamos intereses comunes, sino que vuelve a funcionar el Parlamento Patagónico. Esto lo hicimos en La Pampa, lo hicimos en Río Vallejos, ahora en Río Negro. Y, por supuesto, muy agradecido por la atención de los ríos negrinos y de las ríos negrinas y de todos los funcionarios, el señor Intendente Bariloche. Así que, muy, pero muy contento. Bueno, ¿principales temas que considera usted que va a tratar esta sesión del Parlamento? Bueno, fundamentalmente el tema de energía, ¿no es cierto? Estamos en una desigualdad, es decir, la Patagonia tiene la energía y no somos tratados con la debida igualdad que deberíamos serlo. Somos productores de energía eólica, de energía de combustible, como bien lo expresó el vicegobernador de Río Negro. Es decir, no solamente de la energía de transición, sino de las futuras energías, que no solamente podemos abastecer a la República Argentina, sino también exportarlo al mundo entero, en un mundo con muchos conflictos, inclusive con conflictos bélicos. Y, bueno, creo que estamos en una posición inmejorable para poder tratar estos temas desde donde corresponde, que es decir, no somos los dueños de la energía, pero sí estamos en territorio donde la energía, y fundamentalmente, que es lo que está pidiendo el mundo, bueno, está en su gran mayoría en la Patagonia argentina.